Disco Series en Dielo Records presenta lo más nuevo, puro éxito ¿Qué tanto vale mi corazón? Quiero escuchar de ti Dímelo, dímelo, si estás con otros, dímelo ya Que este dolor que siento duele más, duele más Ya no me engañes, no me hagas más sufrir No dejes que me vuelva a ilusionar, a ilusionar ¿Qué tanto tú me has mentido? De cosa yo sé de ti No quiero ni ser tu amigo, no quiero saber de ti Perdí todo aquel cariño, perdí la confianza en ti Tú nunca pudiste amarme y el amor murió así Ya no me engañes, no me hagas más sufrir No dejes que me vuelva a ilusionar, a ilusionar ¿Qué tanto tú me has mentido? De cosa yo sé de ti No quiero ni ser tu amigo, no quiero saber de ti Perdí todo aquel cariño, perdí la confianza en ti Tú nunca pudiste amarme y el amor murió así Y el amor murió así Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales